Hola, buenos días a todos. Hoy voy a hacer un unboxing de la cajita Potis y Man. Bueno, la ha sacado Jonathan del blog Potis Man .como.es, os lo pondré aquí, el nombre del blog. Es la primera cajita que ha sacado, espero que no sea la última y hoy os voy a enseñar lo que lleva la primera cajita. Nada más al abrir, mirad, está todo muy bonito, muy bien presentado. Tenemos una hoja con la descripción de los productos, tenemos papel de seda blanca, una tarjeta, potisman.com. Si queréis visitar el blog, que habla mucho de cosméticos, de cuidado facial, corporal, mascarillas, habla de muchas marcas, os va a gustar el blog. Y la cajita, la versión mía, lleva cinco productos, todas las cajitas llevan cinco productos, pero pueden variar ligeramente el contenido. Tenemos aquí una hoja de presentación de la cajita, que es la primera, que es la primera cajita, un poco de descripción. Y aquí atrás tenemos cinco nombres de productos, el primero tengo el gel de ducha de Body Shop, es el tamaño full size, lleva 250 mililitros. Y el aroma es a Blueberry, huele, huele a vallas azules, riquísimo. Yo este gel no he probado nunca, así que estoy segura que me va a gustar, porque el aroma es, va a morir de placer en la ducha. El segundo, segundo producto tenemos el bálsamo de Carmex, nunca viene mal un bálsamo de más. Yo los tengo uno en el bolso, otro en la mesita de noche, siempre, siempre viene bien. Y ahora en invierno, yo creo que más. Muy bien. Lo probaré también. El tercer producto tenemos la crema de manos. Crema de manos. De Ziaja. Ziaja. No sé cómo pronunciarla bien. Es una crema, 100 mililitros. Lleva un tubo enorme de crema con proteínas de seda y provetamina B5. Justo estaba buscando yo ahora una crema de manos para esta temporada y me ha venido muy bien en la cajita. Vamos a hacer una crema normalita de color blanco. Huele muy suave, muy fresquito, muy suave, como limpio, algo, algo muy suave. Se absorbe al momento. Se absorbe al momento. Deja las manos. No es nada pegajosa. No es nada pegajosa. No es nada pegajosa. Y tejada bien sedosa al momento. No es nada pegajosa. No es nada pegajosa. No es nada pegajosa. No es nada pegajosa. Pero no hay un tonto en la caja. con queratina líquida me viene bien también para probarlo para reparar las puntas secas que suelen estar tengo el pelo muy grueso y claro y no es muy suave que tengo que usar siempre aceites bálsamos y la probaré y os contaré después qué tal el quinto producto aquí en la hoja pone cuidado específico que el último producto se puede variar según la cajita a mí me han tocado las tiras limpiadoras para puntos negros para la nariz estas hace poco las he pedido en primor así que me vendrá otra cajita he visto que os gusta mucho estas tiritas y las quiero probar también me van a venir muy bien porque tengo un montón de puntos negros y si no los limpiamos bien acumulan rápido así que hay que ir limpiando cada dos o tres días me comentáis comentáis sobre estas me parece que Jlo Caprice ha comentado de algo de estas tiritas y también los secretos de Pandora yo creo que ella también ha comentado sobre estas tiritas que le han gustado mucho y que quería repetir así que voy a probar y os contaré también qué tal aquí tenemos tres productos en tamaño full size no, cuatro y una mini talla que pone para más de un uso así que no es una pareja pequeña creo que va a durar mucho qué os ha parecido la cajita si, contadme si conocéis el blog de Jonathan si queréis seguirlo en Instagram muy, muy a menudo hace unos vídeos en directo y le podemos preguntar de todo porque tiene un montón de productos de cuidado del rostro de mascarilla de todo y usa muchas marcas y siempre le preguntamos cosas y nos cuenta todo esto nos enseña las limpiadoras todo, todo que tiene tenéis que seguirlo es un chico majísimo gracias Jonathan por la cajita muy bonito yo creo que este gel va a ser mi favorito porque huele huele divino bueno nos vemos en el próximo vídeo y mirad este es el esmalte que cambia de color os lo enseñé en un vídeo de de ayer ahora como tengo las manos frías es este color pero como me da un poco se cojo algo un vaso de café caliente o algo que me da calor a las manos enseguida se pone más clarito ya está hasta rosa cuanto más calor más clarito se pone cuanto más frío se pone casi negro pero una parte está bien es es vamos divertido pero no tanto porque ayer tenía todas las uñas de varios colores de rosa a negro imaginaos una mano es de color rosa y otra de color azul no me hace mucha gracia la verdad estoy pensando de quitarlo y poner uno rosita que también cambia de color pero es muy clarito por sí y solo y yo os lo enseñaré en otro vídeo pero esto me lo voy a quitar no me hace mucha gracia ir por ahí con uñas de varios colores así que si queréis probar si queréis probar algún día este tipo de esmalte que cambie el color os recomendaría probarlo solo en en una uña y el resto hacer una manicura normal y así vais vais viendo cómo se comporta y si os apetece tenerlo todo en todas las uñas a mi desde luego que no menos mal que he pedido otro esmalte de color más clarito que es blanco y rosa así que no se va a notar tanta diferencia bueno chicos gracias por verme comentad que os ha parecido la cajita que producto os ha gustado todo más si conocéis el blog de Jonathan y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.